¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaise y esto es Enderal Forgotten Stories y como podéis ver, he cambiado la cámara para ir variando un poquito y ver cuál es la perspectiva que me gusta más y hablando sobre el juego, en el vídeo anterior lo habíamos dejado en la zona principal pero ahí no me gustaba porque en la zona principal los enemigos eran muy blandos y las recompensas eran muy pequeñas, así que nos hemos venido a otro bioma que es el bioma de la montaña con nieve, ahora mismo me está cogiendo una tormenta de nieve, una ventisca bastante jodida porque esto laguea el PC que da gusto y allí tenemos que ir hacia ahí arriba y veremos a ver si el juego aguanta un poquito vale, de momento hay allí un mamut, vale, que lo había visto antes y espero vale, estoy mirando cada 2x3 arriba y abajo, vale, porque se me laguea todo con la puta ventisca de mierda pero bueno vamos a ir hacia aquella zona a ver si podemos entrar dentro de la mazmorra y ya en la mazmorra nos irá mucho mejor el juego, vale esto que coño es eso es una roca o un robot, eso de allí o una estatua ay coño, un mamut, hijo de puta joder no ha hecho nada de ruido, eh vale, vamos a rodearlo, vale porque el mamut me revienta vale, eso es un lobo el lobo si lo vamos a reventar ven, lobo mamón ven para acá, ven ay coño puta wow, madre mía pego ya hostias como panes, eh garras de lobo este que tiene carne de lobo, muy bien comidita voy a ir gastando comida, vale porque ya a ver ya es mucho más fácil que yo que amo, que yo consiga comida no era como al principio pesa una barbaridad, vale barbaridad, vale se me está lagueando esto me cago en la leche puta pastel de crema venga esto que me vaya recuperando vida y vamos a ver donde está la entrada a eso es que quiero ir mirad mirad que estructura es increíble vale, yo creo que se sube por aquí estoy escuchando pasos estoy escuchando pasos pero pasos muy cerca no es el mamut y a ese yo que estaba escuchando pasos mira, 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 mira bueno, pues a este lo podemos reventar o no si, no ven, ven para acá ven vale, uno menos otro menos hijaputa coño no, 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 no que me revienta la perra joder, que me revienta a ver poción contra las carchas vale, salud 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 tengo que escapar como sea bueno, voy a coger los dos bastones que tengo a ver, donde coño está poción es que me ralentiza la tía me ralentiza un montón poción de magia no, protección contra la magia no tengo nada que me proteja contra la magia en serio vale, pues vamos a usar bastón de hielo no, bastón de hielo no el de fuego es que el de hielo no creo que le haga nada no, porque está de hielo a ver puta toma, asquerosa corre, corre, corre hostia, vale es que me quita la examina es que me la quita entera por eso a ver vale, voy a correr voy a correr porque es que es que corre hijo puta corre joder en serio que angustia que angustia este momento os lo digo en serio que angustia tío coño joder es que me quita toda la puta esta mina ¿dónde está la venga baja venga o toma puta corre 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 no 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 vale 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 joder me ha dejado tiritando me ha dejado hecho una puta mierda que asco de puta maga bueno maga o invocación lo que sea vale vamos a curarnos bendición de vida a ver no bendición no a ver la vida está aquí vale sanación te sana vale objetos poción de magia no regenera vale vale ah coña hija de puta vale 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 ahí te tengo bien ahí sí que te tengo muy bien pero muy bien asquerosa mierda espera que tengo que recargar el bastón esta venga apotoma en toda la boca que te gusta espíritu ancestral apotoma por culo jade puta joder la quemada un momento tío que casi me revienta ya sola eh o sea este acostumbrado a mirar para allá y ahora tengo la cámara aquí soy tonto vale bueno soy tonto porque ahora como coño subo yo por aquí a ver venga venga sube sube vale no puedo subir eh me he quedado aquí atascado vale a ver si por aquí pero que coño es esto una pared invisible aquí nada que le den por culo a la mierda hombre a ver venga vamos va toda mía vacila hombre me cago en todo a ver por aquí tiene que haber un enemigo eh joder joder la que me ha ha estado a punto de matarme mira ahí hay un troll mira mira ahí hay otra mira ahí hay otra toma 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 uuuh esta te la ha comido eh con papa con papa te la has comido ahora va a bajar ¿no? si vale esa también te la has comido uuuh que me he quedado ay ay corre corre que me he quedado sin sin magia vale toma ya toma ya vale me faltan 32 puntos de experiencia para subir de nivel eh y ahora aquí parece que no hay más enemigos vale parece todo todo lo que sea loot vale hay que coger viene muy bien para cuando vayamos a hacer las pociones vale pociones vale pociones mejorar equipamiento y demás por aquí no más ningún pito arriba ya no habrá más enemigos ya no habrá más enemigos viejo enemigo vieja buscar acá buscar acá saca a ver ah vale pues maná maná 100 esto esto no me gusta para nada en el juego porque como veis eh aguante 11 maná 8 salud 9 debería ser todo igual vale vamos a coger salud porque no sé es que me gusta más la salud que cualquier otra cosa aguante aguante con pociones o con pociones salud no es tan fácil encontrar pociones de salud como son pociones de maná o pociones de aguante vale y tened en cuenta que la comida solo funciona cuando no estamos en combate así que no voy a coger venga si salud coño venga ya está da igual si vamos a subir 20 mil 20 mil veces de nivel aquí hay un altar el mamut ese muerto no da nada vale a ver media vale vamos a ver encantador arcano aquí no escudo vale esto es para desencantar vale 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 un segundito voy a bajar un momento el sonido porque joder vale así que está bien vale bien en el vídeo anterior estuve comentando que hay que bueno no sé si lo comenté yo creo que sí que había que desencantar las las piezas que están encantadas vale para conseguir esos hechizos vale por ejemplo aquí en encantador arcano aquí pone desencantar vale y como veis aquí anillo imbuido de magia aumenta tu maná 7 puntos porque no le porque no puedo yo desencantar este anillo bien cuando tú desencantas cualquier arma o armadura esa pieza se rompe vale y sin embargo tú aprendes el hechizo con el que está encantado que pasa que yo ya ya tenía un anillo imbuido de magia con este mismo bufo vale bueno con este mismo encantamiento y entonces como ya lo tengo aprendido no puedo aprenderlo otra vez esto igual vale este hechizo de infligir 13 puntos de daño por fuego ya lo tengo aprendido porque ya he roto un arco coño sustomado al puto autobús me cago en su puta madre coño joder bien como ya tengo aprendido bueno como ya había roto un arco para poder aprender ese encantamiento pues ya no puedo volver a aprenderlo vale pero que pasa este encantamiento fortificar armadura pesada en 6 puntos no tengo no tengo este encantamiento aprendido porque solo me ha salido una vez vale este encantamiento y no voy a romper este pedazo de escudo para aprender un puto encantamiento no y con las pociones con las pociones cuando tengamos pociones muy altas de encantamiento en vez de crear un encantamiento que inflige 13 puntos con las pociones podemos crear un encantamiento que inflige o 50 o 100 puntos o 150 puntos de daño por fuego ay que me ha que me ha traganto me ha traganto todo pues nada he explicado vale pero daga de argentita no bien por aquí tiene que haber algo alguna puerta o algo porque me me niego a pensar que esto es todo vale vale por ahí mira vamos a ir por aquí vale por aquí ni nada en serio ah mira bueno un cofrecito está bien un cofre enorme vamos a coger todo esto más esto nada lo cojo nada una a ver por aquí aquí vale ahí se ve otro cofre vale perfecto hay que tener mucho cuidado de no caernos vale porque nos podemos hostiar pero bien hostiados quieto para a ver fortuna del buscador bien bueno ah mierda mierda bueno peso 1 está bien bastón bola de fuego peso 8 uff 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 me quedan 2 de peso eh 2 de peso pues nada lo que voy a hacer es ver si hay algún poblado por aquí cerca vale donde estoy yo coño ah coño que estoy aquí que no me veía bueno el arc lo tengo aquí al lado bueno aquí al lado se dice rápido pero no está tan al lado vale la vera oriental del cañón fuerte bella vista cantera de bella vista necesitamos encontrar un poblado para dejar cosas allí vale tengo mucho peso puedo dejar muchas pociones pociones que no me hacen falta ahora mismo vale y así me quito peso de encima también comida y demás vale porque tengo muchísima comida encima que eso supondría unos 50 o 60 de peso vale sin exagerar así que vamos a ver donde puedo ir bueno mientras yo busco vale vamos a hacer aquí un pequeño cortecito de nada y ahora volvemos bueno chicos ya lo he dejado todo bueno estamos todavía uy vaya me ha salido estamos todavía en el arc pero me acabo de acordar de una cosa muy chula que podemos hacer para conseguir dinero rápido y veloz vale como veis he dejado un montón de cosas vale y tengo 271 de pesos solo vale y lo que me acabo de acordar es que aquí en el tablero tenemos misiones de de cazarrecompensas que están muy guapas vale así que mira tablón de anuncios vale buscar una misión de recompensa maulus era un polición un polición me cago en la leche ya no sé ni leer que se escondía en un barco de eneprin fue descubierto en el puerto arrolló al capitán de la nave y mató a tres reclutas de la guardia en su carrera a través de la ciudad para después esconderse en las entrañas su cabeza tiene un precio de 200 peniques en drillios 200 bueno 200 está bastante bien vale aceptamos el contrato vale vamos a ver si hay más vale de momento nada vale bien vamos a ir a cazar al endrilux este como se llame no sé como se llama pero lo voy a reventar vale de hecho para conseguir dinero tengo ya muchísimas cosas para vender vale vale me marca para allá vale allí tengo muchas cosas para vender lo que pasa es que todavía no es el momento vale tengo que ver que que equipo va a ser mi equipo definitivo de a ver de equipamiento me refiero vale la leche es por aquí en serio o sea a que se ha escondido dentro de la ciudad no sé hacia dónde me está a ver voy a coger el mapa porque no sé hacia dónde me está llevando esto vale la L es aquí es aquí en serio ah mira aquí hay otra vale esto todavía no lo tengo descubierto vale esto va a ser poco a poco vale iremos descubriendo todo el mapa pero no sé está en serio escondido aquí hace tiempo que descubrí ya la zona esta de la ciudad vamos de de la ciudadela esta escondida vale bueno o subterránea y me parece una auténtica pasada vale pero una auténtica pasada es chulísimo vamos imaginaos encontraros esto vale entrañas barracones creo que me va a mandar a otro sitio verá a ver si joder donde coño está metido el tío este lo bueno es que estoy en la misma ciudad vale si lo mato aquí estoy en la misma ciudad o sea que solo tengo que dar la vuelta y ya está cobrar recompensa y a otra cosa joder la de vuelta que voy a dar vale aquí a ver acueductos antiguos vale yo no sé si esto está bugueado o no pero me tendría que salir ahora esto es lo que decía me tendría que salir ya espera 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 que todavía no estoy preparado cabrones puta toma ya venga 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 dispárame venga venga dispárame venga ahora verás cabrón toma vaya fatality vaya fatality te has comido muchacho corazón humano flecha bien esto tienen cositas por aquí la orden a ver es una pena que no se pueda coger cuadros vale cuadros para venderlo porque estaría muy guapo bueno vamos a lootear a estos dos de aquí abajo y cobramos la recompensa y vamos a por los siguientes vale a por la siguiente recompensa a ver este cráneo sangriento nada hostias en serio esto es lo que tiene menuda mierda vamos a ver hostias ah vale que es por aquí abajo ¿no? por aquí vale 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 ya me estaba yo liando y digo coño pero ¿por dónde será? un momento espérate un momento espérate me cago en la leche que habéis mamado me han hecho dar toda la puta vuelta cuando había aquí un conducto bueno una entrada joder son unos mamones eh alucinante me han hecho dar toda la puta vuelta cuando tenía ahí una entrada justo al lado muy bien mira ve ya está aquí la flecha y ahí está el panel ¿vale? bueno el tablón de anuncios serán mamones ya pues nada pues vamos a recoger recompensa 200 peniques 400 de hostia 400 de experiencia poquita cosa eh que que los enemigos dan dan normalmente a ver los enemigos difíciles 250 ¿vale? porque por ejemplo la la dama esta de hielo que casi me mata al principio del vídeo me dio 250 creo ¿vale? y los enemigos de aquí afuera que son los más facilitos dan 10 15 de experiencia 400 de experiencia muy bien venga po ahora mil en danza es una ladrona que se esconde cerca del antiguo faro de la costa de los granjeros fue vista robando ganado y sacrificándolo durante varias noches atención no subestimar su habilidad mágica su cabeza tiene bien pues vamos a por ella pero voy a guardar la espada no vaya a ser que se me escape el dedo le pega un guardia sin querer y me reviente ¿vale? espérate es por aquí ¿no? creo que no que me he equivocado de puerta ¿eh? creo que me he equivocado de puerta a ver vale vale por aquí atrás bien vale ya estamos fuera se me ha quedado laqueada la cámara no pasa nada me conformo con que no se me apague todo ¿vale? voy a abrir el mapa porque no sé dónde está ¿vale? si está muy cerca o muy lejos hostias hostias mándame a tomar por culo venga costa de los granjeros a ver yo tengo algún pergamino para la costa de los granjeros objetos pergaminos costa de los granjeros que suerte macho pues nada esto va a ser visto y no visto o toma bueno ya estamos aquí parece ser que cuando el juego bueno cuando cuando salta la pantalla de carga ¿vale? entre zonas el juego se laguea ¿vale? o sea que que es una puñetera mierda pero bueno voy a recuperar un poquito más de salud por si acaso y nada y a ver aquí hay huevos si aquí hay huevos vale lo siento lo siento vale está por tiene que estar en un faro ¿vale? espérate voy a cambiar espérate coño a ver que no se me pone a mi la espada esta o que no la tengo puesta espada a ver no no la tengo puesta pues vamos a ponerlo en favorito he dicho favorito he dicho favorito hostias ¿y esto? un momento espérate que no se me pone esto en favoritos ¿o qué? vale si lo tengo en favorito y esto también vale vale entonces control vale muy bien eh uno uno dos tres cuatro eh y cinco vale joder nada no lo sé poner automático me cago en todo a ver ahí va ¿dónde coño está el faro? que la reviento venga está ya aquí al lado es que se vale hay otro nido ahí vamos a coger el huevete perfecto todo esto es comida alimento que me ayuda a recuperar ¿vale? vale está por aquí abajo hostias hostias pues costa de los granjeros a ver vale 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 sale la flechita eso quiere decir que está ahí afuera ¿vale? vamos a coger el arco y a ir en plan comando vale vale está todavía lejos tiene que estar ahí en la torre esa ¿vale? se muere vale hostia me aparecen ya esqueleto vale esqueleto uno menos ¿cómo me han visto? a tomar por culo esqueleto ¿veis? me da 25 de experiencia muy poco ¿vale? ¿dónde coño está la tía esta? vale está ahí en la torre vale pues de comando nada porque hostias aquí hay bastante corriente a ver si no me a ver no se me traga ahora pero aquí ni nada barril hacha nada vale ya la veo está ahí marcada está en lo alto de la torre bueno de la torre esta de la de la almena ¿no? cogemos en sigilo torre inundada entramos aquí primero uy coño tengo la cámara ahí y es que me confundo todavía vale vamos a investigar un poquito esto ¿vale? porque aquí tiene que haber luz nada aquí tiene que haber algún cofre vale eliminado bien mira aquí cofre cofre menuda mierda a ver ¿tú tienes algo? joder que basura que basura de luz pues nada a coño es una planta joe que mierda de luz tío pues nada pues vámonos que coño está la escalera ahora aquí venga vamos a capturar a la tía esta a reventarla yo espero que que me dé reputación ¿vale? de caza recompensa porque así supongo que me darán más dinero y más experiencia ya la tengo aquí marcada ahí arriba yo espero que no sea una buena maga ¿vale? porque si no va a reventar no ¿dónde coño está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde coño está? alucinante ¿se ha evaporado o qué? bueno voy a revisar ahora ahí abajo pero hostia encima cofre vacío me cago en su puta madre a ver esto que tiene aquí nada todo vacío bueno pues nada pues vamos a bajar me voy a cagar en todo ¿eh? hostia en serio yo creo que lo que ha pasado es que cuando la he matado ¿vale? ella antes de morir ha lanzado una bola de fuego la bola de fuego explota ¿vale? y entonces ella ha muerto ha explotado la bola de fuego y ha ido a tomar por culo yo creo que ha pasado eso ¿vale? así que vamos a ir hacia esta zona ¿no? que es donde tiene que estar la tía ¿no? aquí está ¿veis hombre? mira hombre es que esto ya es otra cosa hábitos del sionista bien bueno mango de espada equilibrado esto lo voy a coger nada nada y nada pues nada pues vámonos para el arc ¿dónde coño está el pergamin? aquí voy a tener que empezar a comprar más más pergamino de teletransporte ¿vale? porque me estoy quedando cortito de muchos de ellos y también pergaminos de de ganzúa ¿vale? de ladrón bueno vamos a cobrar nuestra recompensa 500 de experiencia 500 casi nada vamos a guardar aquí la partida ahí va vale a ver yo tengo pergaminos para cima helada parece que no ¿no? aquí taberna si me ha helado así tengo pergaminos pues nada pues aquí se va a quedar el gameplay de hoy y está muy bien está muy bien el hecho de que aquí den tanta experiencia ¿vale? porque son misiones realmente facilitas que no requieren mucho ¿vale? yo espero que más adelante la dificultad suba un poco y hostias haciendo misiones de casa recompensa se consigue mucho ¿eh? se consigue mucho dinero y experiencia bastante y bueno y loot más o menos también está bien ¿vale? lo que dije en el capítulo anterior sigue en pie y es que voy a intentar por mi cuenta mejorar mi mi habilidad para crear pociones ¿vale? después de estas pociones crearé armaduras encantadas y después mejorar estas armaduras ¿vale? y armas para ponerme a la altura de los enemigos que van a venir después ¿vale? tengo que conseguir sí o sí encantamientos que me protejan de la magia ¿vale? para poder encantar mi armadura así que vamos a ver cómo consigo todos los encantamientos que me hacen falta ¿vale? y bueno no hay más que decir para el próximo gameplay seguiremos cazando bandidos y subiendo de nivel de dinero y comprando más cositas guapas ¿vale? y ya veré yo cómo hago lo de las pociones así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y ya veré yo y ya veré yo